Muchísima atención ahora amigos porque hace pocos minutos se publicó ya el decreto ejecutivo 883 que establece la liberación de los precios de las gasolinas diésel extra y ecopaís que ya no serán subsidiadas. Se especifica que los nuevos valores en las estaciones de servicio se implementarán desde mañana jueves 3 de octubre. Es decir, hoy es el último día que las gasolineras expenderán esos combustibles sin el alza. Recordemos que los nuevos valores variarán de acuerdo al precio internacional del petróleo como actualmente sucede con la gasolina super.